¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código P0305 significa que la computadora del automóvil ha detectado que uno de los cilindros del motor no está funcionando correctamente. En este caso es el cilindro almohadilla 5. Síntomas. Los síntomas pueden incluir, el motor puede ser más difícil de arrancar. El motor puede tropezar, tropezar y, o dudar. Otros síntomas también pueden estar presentes. Causas. Un código P0305 puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes, bujía o cable defectuoso. Si no hay síntomas, lo más simple es restablecer el código y ver si vuelve. Si hay síntomas como que el motor tropieza o duda, verifique todo el cableado y los conectores que conducen a los cilindros, es decir, las bujías. Dependiendo de cuánto tiempo hayan estado los componentes de encendido en el automóvil, puede ser una buena idea reemplazarlos como parte de su programa de mantenimiento regular. Sugeriría bujías, cables de bujías, tapa del distribuidor y rotor, si corresponde. De lo contrario, verifique las bobinas, también conocidos como paquetes de bobinas. En algunos casos, el convertidor catalítico se ha estropeado. Si huele a huevos podridos en el escape, su convertidor de gato debe ser reemplazado. También he oído en otros casos que los problemas eran inyectores de combustible defectuosos. Otra lectura, P0300 Error de encendido aleatorio, múltiple del cilindro detectado.